Se regresa El mundo es largo, alto es monte y pico un tono, o duro que hay en comparación, la media y fúria y viento leste, y te yabapa nunca más, terra longe y santo me, la cumatote y cadáver, el mundo es amargo. El mundo es largo, alto es monte y pico un tono, o duro que hay en comparación, la media y santo me, la cumatote y cadáver, el mundo es amargo. El mundo es largo, alto es monte y pico un tono, o duro que hay en comparación, la cumatote y cadáver, el mundo es amargo. El que impideña Santa María, nunca manía, alelí. 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 ¡Suscríbete al canal!